Música Inicio a eso de las 2.30 de la mañana por ahí más o menos A esa hora yo recibí la llamada pero me imagino que recibió Inicio antes porque cuando ya vino aquí ya estaba bien propagado Estaba bastante ya fuerte Gracias a Dios se logró detener para que no pasara a tiendas aledañas Que teníamos al sur, teníamos Close Up Que es una tienda de ropa y ya abrimos Gracias a Dios no sufrió daño Y aquí para el lado este teníamos comercialanes Que igual era ropa Pero gracias a Dios no pasó a más Porque las proporciones que tenía este incendio Era para que se fuera más local Pero trabajamos en conjunto como bomberos unificados Y nos repartimos los lugares para contener el avance del fuego Y ustedes pueden ver que no ha pasado de ahí Problemas siempre Aquí este hidrante que tenemos aquí en la esquina tiene muy poca presión Y el otro más cercano es el de la gasolinera y ese está dañado El problema es que hay unas cisternas que le penden agua en el NACAL Y ellos no usan llaves sino que usan una estilco Y lo que tienen es que está barrido el cuadrante No lo pudimos utilizar Tenemos que estar buscando donde ir a llenar Y esa es pérdida de tiempo Se llamó, se coordinó Y dijeron que en el NACAL que a esa hora ellos no podían dar respuesta Las personas tuvieron muy grandes cérdidas Porque el fuego se extendió hasta el negocio que está al lado duro O sea, cogeron todos los negocios los que quemaron prácticamente Nos decían los comerciantes que les preocupaban por el hecho de que el tendido eléctrico tomara fuego Y corrieron a la extensión hasta el mercado Sí, de hecho que sí Porque cuando hay un cortocircuito no se detiene sino más Y como entramos a nosotros queda como aquí a unos 20 metros cuando más Como mucho Nos dejamos venir inmediatamente porque venimos del miedo